Y hoy aprendí que vivir sin tu amor ya no puedo Dios Y que mi ser lejos de ti va a desmayar Hoy ya no puedo continuar Si tu mi Dios a mi lado ya no estas Si tu mi Dios a mi lado ya no estas Te necesito y te empiezo a buscar Con mi corazón yo te empiezo a anhelar Mi salvador yo te empiezo a llamar Desesperadamente en ti me quiero encontrar Te buscaré, si te buscaré Será mi habitación en ti me refugiaré Y a pesar de mi tropiezo yo no me detendré Hasta encontrarme en tu presencia nuevamente otra vez Y hoy tengo sed, sed, yo tengo sed de ti Mi Señor Dios de vida yo tengo sed de ti Como el ciervo cuando clama por las aguas con mar Así mi alma anhelan tu presencia hoy probar Yo tengo sed, sed, yo tengo sed de ti Tengo sed, sed, yo tengo sed de ti Tengo sed, sed, yo tengo sed de ti Te necesito, eres mi salvador, mi elenco Tú eres mi Dios Y es que yo ya no puedo continuar Si a mi lado tu no estas No puedo yo avanzar Si tu mi Dios a mi lado ya no estas Si tu mi Dios a mi lado ya no estas Mi Dios muchas cosas voy a recordar Mientras derramo mi alma yo solía pensar Como abrazaba mi vida tu me fuiste a consolar Con toda tu dulzura tu me fuiste a enamorar Escuchaba tu voz y ella me guiaba Sentía tu presencia y esta me alegraba Veía tu bondad y nada me faltaba Estaba a tu favor y en el yo esperaba Con todo en mis días tu amor me fuiste a dar Mi oración fue mi canción que yo te fui a entregar De noche mi oración a ti yo fui a elevar Diciéndote Señor no me vayas a olvidar De noche mi oración a ti yo fui a elevar Diciéndote Señor no me vayas a olvidar De noche mi oración a ti yo fui a elevar Diciéndote Señor no me vayas a olvidar Te necesito, eres mi salvador Mi redentor, mi redentor Tú eres mi Dios Y es que yo ya no puedo continuar Si a mi lado tú no estás No puedo yo avanzar Te necesito y te empiezo a buscar Con mi corazón yo te empiezo a anhelar Mi salvador yo te empiezo a llamar Desesperadamente a ti me quiero encontrar Te buscaré, te buscaré Si te buscaré, serás mi habitación En ti me refugiaré Y a pesar de mis tropiezos yo no me detendré Hasta encontrarme en tu presencia nuevamente otra vez Y hoy tengo sed, sé, yo tengo sed de ti Mi Señor Dios de vida, yo tengo sed de ti Como el ciervo cuando clama por las aguas Toma, así mi alma anhelá tu presencia hoy probar Yo tengo sed, sé, yo tengo sed de ti Tengo sed, sé, yo tengo sed de ti Tengo sed, sé, yo tengo sed de ti Te necesito, mi Dios Te necesito, mi Dios Te necesito, mi Dios Te necesito, mi Dios Gracias por ver el video